Hola chicas, ¿cómo están mis amores? Bienvenidas una vez más a un nuevo video, chicas. Siempre estoy trayéndole muda plus para mujeres de talla grande o gordita, chicas. Y hoy, claro, va a ser un video también que compartos algunos outfits que te van a ayudar si tienes sobrepeso. Colores que te favorecen un montón, combinando nuestros vestidos con zapatillas para esta primavera, verano. También vamos a ver, chicas, algunas combinaciones con estampado, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Recordar utilizar los estampados pequeños. También, chicas, algunos pantalones en donde son muy utilizados, como nuestros jeans, pantalones de vestir y conjunto de dos piezas. Los outfits para mujeres gorditas ya están muy actualizados. Ya podemos utilizar moda tanto para flaquita, en la cual tenemos unas ideas súper bonitas y muy agradable para ti. Si ha pasado por casualidad mi canal, te invito a que te suscribas y que activa esta campanita. No te olvides, por favor, de regalarme un like y de comentar ahí abajo. Siempre les comparto videos, chicas, para mujeres gorditas, para que día a día lo tengan fácil. A la hora de combinar colores, ropas, blazes, chaquetas, vestidos para esta temporada que van a empezar ya a lucir unos outfits súper modernos y elegantes. Sobre todo, muy bonito para mujeres de talla grande.